Soy de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Yo recuerdo cuando en los años 70, a Santa Fe de la Laguna empezamos a ver que necesitábamos recuperar las tierras comunales. Hubo muertos, varios de aquí, tal vez uno o dos de Quiroga. Fue una situación que marcó más allá de un golpe político, de un golpe social para nosotros. Tenemos en la comunidad varios problemas sobre salud, vivienda, educación y me gustaría que estos problemas se resolvieran, pero no tenemos apoyo de las autoridades en México. Quiroga siempre nos ha minimizado, siempre nos ha excluido. Cada vez que se solicitaron los apoyos ahí en el ayuntamiento, pues nos dieron cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí se da la necesidad de dar la pelea por obtener el recurso completo que nos corresponde. Nosotros formamos parte del colectivo Emancipaciones, que es un colectivo de abogados, militantes, que ha ayudado a distintas comunidades indígenas como Cherán, Pichátaro, San Felipe, Los Herreros, en juicios todos vinculados con el derecho de autonomía, autogobierno y libre determinación. Lo que garantiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Santa Fe de la Laguna es el derecho que tiene a la participación política efectiva vinculado al manejo de sus recursos públicos que le corresponden, como un derecho derivado al derecho de libre determinación, autonomía y autogobierno. Recibimos por sorpresa una notificación del Tribunal Electoral de Michoacán en donde se nos decía que debíamos de suspender la consulta por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que el Ayuntamiento de Quiroga en secreto estuvo armando ese juicio sin que la comunidad pudiera defenderse, causándole un perjuicio para su desarrollo, para la educación, para la salud, para todos los proyectos comunitarios que la comunidad de Santa Fe estaba ya echando a andar con este presupuesto que recibiría. Las implicaciones que tiene es vulnerar en extenso el derecho que tienen todas las comunidades y sobre todo obstaculizar una vía judicial que había ya sido conquistada por varias comunidades indígenas. Todos somos responsables de que los derechos humanos en México no retrocedan. Tú puedes ayudar a Santa Fe de la Laguna.